Si alguna vez han ido a un estudio de grabación, a un escenario en vivo o a un concierto musical, seguramente se han incomodado con los famosos chillidos o ruidos que producen el conectarle micrófonos a tantos instrumentos. Con la guacharaca eléctrica se elimina en un 100% esos molestos chillidos y sonidos que generan estos micrófonos. Este invento, que nació el año pasado a partir de un sueño, está hecho principalmente para darle autonomía al guacharaquero, para darle competitividad no solamente al vallenato, sino a toda la música latina. ¿Cuánto vendes al año? En cifras reales solamente he vendido 15 instrumentos. La proyección que yo tengo alrededor de los próximos años es poder abarcar por lo menos del 10 al 15% del mercado latinoamericano para llegar así alrededor de 500 a 1,000 guacharacas anuales.